Rosilema Rodríguez Sánchez y Ernesto Santiesteban Velázquez, candidatos por el distrito número 5, iniciaron los encuentros en la base de transportes escolares de la ciudad de Holguín. Conocieron de las principales dificultades que afectan los servicios debido a la carencia de recursos automotrices, como neumáticos, baterías y de las cadenas de impago con otros organismos que mellan el proceso económico de la empresa. Resaltan preocupaciones de la población ligadas a los ciclos del abasto de agua, los altos precios de productos alimenticios y de primera necesidad en los intercambios sostenidos. Muchos coinciden que las soluciones están en nuestras manos por una nación más próspera. La empresa porcina Holguín Holpor, del Ministerio de la Agricultura, recibió a los candidatos en un ambiente diáfano. Los trabajadores expusieron sus ideas ante los futuros diputados al Parlamento cubano. Hasta el complejo educacional Juan José Fornette Piña, llegaron los candidatos para contagiarse del entusiasmo juvenil de un centro que acoge educandos de la enseñanza primaria y secundaria. De ellos, 1.135 se vinculan al proyecto educativo institucional mediante los instructivos círculos de interés que abordan temas interesantes para la adolescencia. Luego, el periplo estuvo dirigido a la planta mecánica primero de mayo, una unidad de aseguramiento a la agricultura con prestaciones a los implementos, maquinarias agrícolas, partes, piezas y agregados. Además, mantenimiento a tractores, motores y estaciones de bombeo eléctricos. Un salto dieron en el recorrido hacia la sede de TransTour en Holguín para conocer detalles comerciales de la renta de autos, como el proyecto de renovación de la técnica automotor de la marca Peugeot con autos Donfein chinos y la satisfacción de los clientes que marcha a un 92% en una entidad que incide en la adquisición de divisas para la economía del país. Daniel Leiva y Fernando Valle III, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.